Y estamos en CrowdAge con el desayuno a tope. Ahí, vegano. Es, exacto. Es todo vegano. Pero no lo decimos alto porque si no, no comen, ¿eh? ¿Qué os ha parecido el catering de CrowdAge? ¿Mola o no? Increíble. Todo vegano, todo vegano. Me encantan los raps. Ay, yo no había estado grabando. Estaba bueno los raps. Sí, estaba grabando todavía. Y hemos visto además casos muy chulos. Sí. El caso del videoclub este. Sí, video instant con Ulule, súper chulo. Muy bien. Evidentemente, Tropic también ha sido muy, muy, muy chula la charla. Dos millones de euros con unos zapatos que podían ir por agua. Yo he pensado al principio, digo, si los zapatos cuestan dos millones de euros, igual es para ir por encima del agua. ¡Ojo! Vamos a dejar el enlace del teaming de Sergio porque la causa lo vale. Y además ha venido aquí, qué demonios, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Exacto, hombre. Solo faltaría. Muchas gracias por estar aquí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!